hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy david espero se le estén pasando super genial hoy en ese real día chicos gente pues nos encontramos en un nuevo vídeo informativo acerca de free fire y bueno primero les quiero agradecer a todos ustedes a las personas que pues el día de ayer me me dieron ánimos por el acontecimiento de ayer sobre los suscriptores pues ya mucha gente ya estaba suscribiendo no sé si sea la misma gente que se suscribió o algo por el estilo pero pues bueno ya está llegando nueva gente muchas gracias de verdad por apoyarme en esto de verdad gente se los agradezco demasiado y pues si gente y pues quiero hablar acerca de algo rápido acerca de los últimos vídeos que están siendo súper trending o sea vean esta imagen o sea el vídeo de la incubadora de analizando en cuadra mp 40 escalera real o sea era el top one y llegó a la 1.5 cada vistas hace un mes poco más de un mes y pues si gente ya la destronaron y el del nuevo supermercado 5.0 ya casi llegan a los 2k gente de verdad muchas gracias por ese apoyo y pues vean los vídeos el de la tienda misteriosa que los subí hace cuatro días tienen 1851 visualizaciones what the fuck muchísimas gracias de verdad todos ustedes se los agradezco demasiado y también lo demostrando todo lo que llegaré en mayo regresan bruna tiene 1864 vistas wow de verdad te está recibiendo el canal últimamente un apoyo muy grande y es más que nada por el contenido que estoy haciendo no tanto porque pues al final de cuenta es gente nueva o sea no es como que como que le estén dando clics mucha gente no sabes gente nueva que está llegando y conoce el canal por eso sube la cantidad de suscriptores de una manera brutalmente rápida pero pues bueno esperamos que lleguen a suscriptores que me quito youtube pues pronto no pues bueno gente vamos a empezar a hablar acerca de este tema y pues bueno es acerca de la nueva temporada de que está estaría finalizando el día de hoy estaría finalizando el día de la temporada de clasificatoria a punto de iniciar pues mucho irán a qué horas o todo esto pero no les voy a decir las horas y los detalles aquí estamos viendo temporada 14 del 3 al 2 al 4 30 o sea el 30 de pues y de este mes o sea la temporada finalizaría en la madrugada para que no se la piensen de que no que mañana no gente o sea mañana pues es en la madrugada no en el día que es cuando finalizaría entonces la nueva temporada iniciaría ya pues mañana si no me equivoco y pues sí gente para que estén al tanto de eso para los que todavía no puedan llegar a heroico pues gente échenle muchísimas ganas de verdad les deseo suerte y pues bueno vamos a empezar con esto gente acerca de los nuevos accesorios objetos y armas que añadiría garen este comunicado lo acaba de lanzar hace pocos minutos y pues bueno que dice la imagen pues dice que van a añadir a clasificatoria la arma thompson que pues bueno tiene muy poco no tiene ni un mes que agregaron en el videojuego pues está muy bien agregar en el planeador que está súper cool de verdad va a ayudar mucho pero igual sabemos que el planeador te pueden matar de una manera muy fea o sea con un defecto una persona que trae defecto ya valiste duro plasma convertidor térmico ya saben este accesorio para el plasma la pistola de plasma que casi nadie usa de verdad pero pues bueno es un gran item el item del awm escudo perforador que pues sabemos de esto que está súper chetado aún así más chetado y el inhalador que lo agregarían también algo que me llama la atención es que lo más destacante es el inhalador y la thompson porque pues el inhalador es muy gran accesorio o sea te ayuda mucho cuando no encuentras hongos o de urgencia cuando necesitas día pues para esto sirve no es la meta principal y el arma thompson que pues es un arma muy buena de muy corta para los que no tienen skin de mp40 o algo de corta muy chetada pues también gente y pues bueno haciendo un paréntesis para los que no hayan entrado a free fire el día de hoy han actualizado la look royal de armas que pues bueno hay que esperar a que esto cargue me dormí todo y ya apenas cargó tardó mucho pues bueno gente vamos a girarle la look royal de armas estamos a girarle que les parece haciendo un paréntesis vamos a ver qué nos sale me gustaría que me traje que me saliera el traje de la chica pero pues bueno se puede decir no pues no ok cosas repetidas gracias de arena justo lo que más quería pues bueno vamos a reclamar estas cositas royal oro pues vamos a dar unos girillos no no me va a salir ya sé porque no es de color morado tiene que ser a fuerzas de color morado para que salga el traje el chico y el arroyo de armas que vean gente la look royal que ya les había dicho estaba muy dudosa aún así ayer no está como confirmada pues vean esta le hace mucha competencia a la xm8 bestias a gas que es la de doble velocidad disparo porque tiene 2 de año o sea creo que inflige 34 35 de daño si no me equivoco más o menos es lo que inflige de daño una bala en su rango más cercano pues está bastante bien agregaron también está m4 velocidad disparo que pues en ese entonces yo emocioné mucho porque la obtuve en la royal de armas y pues ahora la pueden así verdad pues está bien de verdad pues tenemos también este scar que pues tiene dos precisión y uno de rango tenemos este mp 40 que podría lo tengo la acá que también tiene buenos atributos la escopeta muy buena esta o mp que casi nadie la tiene en bueno ahorita casi nadie la tiene ya cuando la tengan pues si esta skin de m4 que pues está no está necesario el atributo esta mp 40 mecánica la ump de rango la fama de precisión creo que vienen siendo las mismas skins de armas que dieron escoger son las mismas vemos esto la ump más armas de rango esta serie interesante velocidad disparo la xm8 velocidad disparo muy bien milagro que los tóxicos no han salido con dos cosas no han habido quejas de esto porque mucha gente se queja que los atributos y que está muy chetada y que los marcos la usan tranquilos gente tranquilos pues también agregaron esta es toda esto ya estaba y estaba no me contó no creo que no estaban bueno x ya me entendieron pues tenemos esas que también agregaron la skin de lanzapapas la skin de la de la vcs y pues está bastante bien bueno ya quitamos el paréntesis pues gente está bastante bien de verdad lo que agregaron pues en esta royal y pues bueno ahora sí porque muchos vinieron que no sé yo supongo que es por esto que vinieron muchos del vídeo pues bueno gente acerca de los próximas casacas que son oficiales los banner pues empezamos con esto gente con esta imagen vendríamos teniendo esta camisa del rango de oro que es oficial el día de mañana ingresaría pues tenemos esto gente vean la camisa está agradable bueno o sea es como que algo reciclada porque no es como que original y esto garena creo que no suele hacerlo tanto reciclar camisas de rango pues está reciclada lo cual pues no ocultará chaleco lamentablemente al menos que arena lo decía de último momento pues yo se los estaré informando pero al momento que tengo esta data no ocultaría el chaleco lamentablemente pues está agradable aunque sea reciclada está agradable queramos o no pues está cool también tenemos pues si tenemos esos banners que pues bueno vamos a empezar detalladamente primero con las camisas y luego al final con los banner ok pues del lado trasero de la camisa del rango de oro pues aquí le estamos viendo tendría el logo como le quieran llamar de la liga de oro que pues está bastante bien de la parte trasera la camisa está bonita sabes de admitirlo muy fuera de lo común a como suele hacerlo garena esta viene siendo una sudadera y del rango de heroico que aquí le estamos viendo está muy bonita me gusta más que la de el rango de de heroico no la del rango de heroico está muy buena o sea me gusta más que la del rango de oro pues simplemente pues no no es por decir de que hay no que que porque es heroico no pero por el color me gusta más el rojo que el amarillo que están incluyendo o sea no sé es depende del gusto de cada quien y de la de la parte trasera pues ya saben incluiría igual el rango ahí del heroico y pues está bastante bien estas casacas de verdad déjame la caja de comentarios cuál te ha gustado si puedes llegar yo les ayudaría gente sólo hay que ponernos de acuerdo bien y bueno pues vamos a dejar esta imagen viendo los banner y los avatar que pues aquí los están bueno es el banner nada más pues aquí estamos viendo tanto en la liga de plata en la liga oro la liga de platino la liga de diamante y la liga de heroico que están en picos de verdad me encantaron son bueno garena no casi nunca hace los banner feos a excepción de algunas veces que se han hecho las camisas de pues del rango algo x pero pues los los banner que hay siempre los hacen muy buenos o sea están bonitos vean el que me llama la atención más la atención es el de uno todos menos en plata el de plata no me llama mucho la atención pero pues bueno ya saben está muy bonito voy a intentar llegar heroico esta temporada también la próxima y pues si nada más gente es el toda la data toda la información que se tiene contempladas el día de hoy gente para que tengan eso en cuenta y pues nada más gente nada más es toda la información y pues bueno nada más gente para los que se quieran venir al clan ya está lleno lo vuelvo a repetir pues bueno voy a estar sacando gente ya saben los que no hayan visto los días anteriores voy a estar sacando a la gente inactiva y también a los que no aporten casi honor semanal al igual que de las placas ok vean nada más nos está yendo muchísimo mejor ahorita no he juntado yo casi porque pues estoy haciendo mucha tarea del colegio y también estuve apenas grabando por eso no he juntado ahorita me voy a poner a jugar mucho he perdido unas 300 placas voy a intentar juntar pues si gente nos está yendo mucho mejor apenas todavía le faltan muchas horas para que este termine entonces póngale muchas ganas no sé a qué horas esté en este vídeo probablemente a lo mejor a las 7 pm la centro 8 no sé gente la verdad lo que le dito lo que los hubo pues si gente le faltan 8 horas con 50 minutos si se puede gente claro que se puede y pues bueno pues si gente los que quieran entrar simplemente esperen igual traten de ser rápidos no dejen pasar el tiempo para los que quieran entrar porque ya está lleno entonces no voy a expulsar a los tontos nada más porque unos quieren entrar y pues no gente entonces tengan conciencia conciencia eso si acaso expulso dos que pues son un poco inactivos o no son del canal pero no se trata de eso no hay que ser mala onda tampoco y pues bueno nada más ahora si me retiro espero les haya gustado este vídeo informativo exprés suscríbanse de la y compártanlo con sus amigos y like para más gracias por ver chicos vemos en el siguiente vídeo amigos yo soy david bye chau chau Gracias por ver el video.